¿Cuántas veces les ha pasado que comienzan a leer un libro y no lo pueden soltar hasta terminarlo? Nada o nadie te obliga a leerlo, pero tu interés hace que te mantengas concentrado en tu lectura. El interés en descubrir algo en el texto o aquel provocado por la lectura constituye un elemento para su comprensión. Si se accede a un texto por obligación con el único propósito de cumplir un compromiso, la lectura se tornará aburrida. Y una dura carga que soportar. Si por el contrario, accidentalmente acudimos a una lectura que nos despierta un particular interés, lograremos responder a lo que nos inquieta. ¿Realmente nos interesa nuestra profesión? En un grado menor, la curiosidad también nos permite indagar textos que hacen más claros y comprensibles los problemas y nos incitan la voluntad de saber.